En el programa Carche Habla, Bania, preciado coordinadora zonal de CERCOV, dio a conocer las medidas tomadas por el gobierno nacional a través del servicio de contratación pública. Estamos trabajando en algunos sectores, el sector textil, que es justamente el que se mencionaba en el testimonio, el de hilando el desarrollo, pero más allá de hilando el desarrollo, el de la confección de uniformes, se ha ampliado a una variada gama de bienes y servicios que ahora pueden ser adquiridos a los actores artesanales mediante la herramienta que le mencionaba. Por ejemplo, mantenimiento de edificios, mantenimiento de oficinas, limpieza, pintura, el servicio de conexiones eléctricas de cocinas de inducción que están adquiriendo todas las empresas eléctricas a nivel nacional, transporte de carga liviana, alimentos, por ejemplo, el servicio de cafetería y dentro, por ejemplo, también de la línea de confecciones, todo lo que es elaboración de uniformes de ropa deportiva, de uniformes de trabajo de las diferentes instituciones públicas. Se ha elaborado un catálogo electrónico para el transporte pesado. Esto quiere decir que en cualquier lugar del país donde se requiera transporte pesado por parte del gobierno, se contratará de manera preferencial a quienes pertenezcan a la provincia del Carchi. Claro, hemos incorporado una cláusula de exclusividad temporal, precisamente, digamos que parte de esa declaratoria de zona económica deprimida que se hizo hace algunas semanas, para que en este catálogo, en esta herramienta de contratación pública exclusiva para pequeños actores, para actores de la economía popular y solidaria, se priorice la contratación de transportistas carchenses y a través de la compra pública, del mercado público, que resulta un espacio bastante interesante para ubicación de bienes, de servicios, se pueda dinamizar, se pueda contribuir a dinamizar en el corto y mediano plazo la economía local, específicamente a través, digamos, del sector transporte, que es uno de los más golpeados en esta coyuntura que atraviesa la provincia. La coordinadora zonal de CERCOV invitó a los artesanos, actores de la economía popular y solidaria, pequeños empresarios, transportistas y todo ciudadano interesado en trabajar, acercarse a las oficinas de CERCOV, ubicadas en el SRI, para catalogarse como proveedores del Estado. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.